Bueno y es que hoy urgentemente me escriben varios suscriptores temprano y me dicen Soma estoy asustado yo soy de Sudamérica y logré reclamar lo que son las recompensas de la Free Fire League 2022 y acá está mi captura, tómala y por favor haz un video y por favor notifícanos, avísanos que es lo que va a pasar con nuestra cuenta, será que nos van a banear o no, pues acá te lo cuento, entremos pues. Bueno y sin mucho relleno por acá les paso contexto, el día de ayer sucedió de que Garena Free Fire nos mandó lo que son las recompensas a la región de la TAM, a algunos se los mandó solamente así como estarás observando por acá en pantalla, pues únicamente pudiste reclamar lo que son los vouchers de oro y los tickets de armas real, sin embargo te cuento que a un grupo de personas un poco reducido llegaron lo que son las recompensas de manera totalmente completa, que significa que llegaron las recompensas por 250k, por 500k, por 750, por 1 millón y por 1.5 millones, sin embargo pues muchas personas estaban así como que alegando, enojadas porque fueron, ellos estuvieron viendo lo que es la transmisión durante mucho tiempo y pues al final no nos dieron nada a nosotros, porque los vouchers pues ya tú sabes pues que no valen nada, pero te quiero comentar algo para que estés tranquilo desde ya, si tú fuiste afortunado de recibir doble las recompensas, te cuento que Garena no te va a banear ni te va a pasar nada, ya ha ocurrido anteriormente que Garena manda las recompensas de manera duplicada, o pues para los que no entiendan dos veces, dos o tres veces y pues no te va a afectar en nada, esto ha ocurrido con diamantes dobles, esto ha ocurrido también, no sé si recuerdan aquella vez la incubadora de la M60 cuando llegaron, se podía reclamar lo que eran las recompensas sin ni siquiera dar un solo giro, pues de la misma forma sucedió esta vez, solo que Garena Free Fire nunca banea por este tipo de cosas, así de que tranquilo pues, no era necesario hacer un video, de 10 minutos para poder explicarte esta cosa, y si tú reclamaste las recompensas no tengas pena, porque no te va a pasar nada, no te van a banear la cuenta ni te van a quitar los premios, así que disfrútalos y úsalos sabiamente, y ya sabes pues, acá tenemos lo que es la información, sí, mucho relleno y rápidamente para que estés al tanto, un saludo a todos y un abrazo a todos mis amigos que siempre me ven, hasta la próxima, bye.